El Dr. Juan de Dios Magallanes nos habla sobre la actividad sísmica en el estado de Zacatecas. Buenas tardes, Juan de Dios Magallanes Quintana, responsable del programa de Minas y Metalurgia, Unidad Académica de Ciencias de la Tierra. Agradezco la visita, agradezco el interés sobre lo que estamos desarrollando. ¿Qué estamos desarrollando o qué vamos a desarrollar ya de manera más formal con investigación? Bueno, algo que nos preocupa a todos. Aquí sí puedo decir que a todos los que vivimos o viven en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. En los últimos cinco años hemos sentido, hemos vivido, hemos monitoreado un aumento en la actividad sísmica en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Los sismos son espontáneos, naturales, no inducidos, no predecibles, pero sí medibles. La gente al sentirlo, pues obviamente todos queremos respuestas, ¿no? Y a veces la respuesta más rápida no es la respuesta más certera. En algunas colonias de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, culpan a la actividad minera, pues, ¿sí? Nosotros tratamos de demostrar si es o no es por una cuestión antropogénica, o sea, por actividad minera, por actividad industrial o por qué tipo de actividad generada por el hombre, o si son de manera espontánea, naturales. Es lo que estamos tratando de demostrar con la información que tenemos. ¿Qué podemos decir a favor y qué podemos decir en contra? Bueno, en contra de que no son de la actividad minera podemos decir que los focos, o sea, el origen de estos sismos, se encuentran a profundidades alrededor de los 2.000 metros. En México y en Zacatecas no hay una mina que esté a 2.000 metros de profundidad. Segundo, si estos fueran vibraciones generadas por actividad, por explosivos, pues, por explosivos que se utilizan en la minería, las instalaciones de las minas estarían más dañadas de lo que pueden estar dañadas las casas, cosa que no está pasando. Segundo, no hay un patrón bien definido de los sismos donde han estado generándose más espontánea. Hemos monitoreado en el municipio de Morelos, cerca de la frontera con el municipio de Zacatecas, en el municipio de Guadalupe, en Zacatecas, cerca del Tecnológico, cerca de La Escondida, en Villa de Cos, en Fresnillo y muy al norte, cerca de Miglaos. Entonces, tenemos información que nos pueden descartar de eso, ¿no? Pero, pues, las horas en las que se siente y el patrón, es decir, es un patrón de tiempo que se sigue. Entonces, tenemos muchos elementos para poder, para poder seguir. Nos vamos a poner a trabajar, ahora sí, de manera formal en esta investigación. Este, podemos, tratamos de darle respuestas a la población, pues, o sea, más que un afán científico, pues, también el compromiso social de la investigación, ¿no? Y, segundo, pues, que la gente esté tranquila de qué, de qué sí puede ser y qué afectaciones pueden tener. Lo que sí les puedo decir, ahorita este adelantar, no crean el mito ese de que si llega a temblar en Zacatecas, todo Zacatecas se va a hundir porque está lleno de hoyos. No es verdad eso, o sea, es una leyenda urbana. Sí hay antiguas obras mineras en algunas partes muy bien ubicadas de Zacatecas, pues, sí, pero no todo Zacatecas está lleno de hoyos. Segundo, un hoyo sirve como un disipador de energía. La energía no se transmite en los huecos. Si llega a haber una onda sísmica o una vibración de una disparada de producción, esta onda se disipa, se disipa en un hueco. Los que son músicos me van a entender como un diapasón, ¿sí? En un hueco no se transmiten las vibraciones. Entonces, la gente puede estar tranquila en ese sentido. No se va a un de Zacatecas si llega a haber un sismo. Entonces, es lo primero que podemos decir para que la población tenga tranquilidad. ¿Qué es? No sabemos en este momento. ¿Se siente? Sí, sí se siente. ¿Se monitorea? Sí, sí se monitorea. ¿Tendemos con qué monitorearlo? Bueno, pues, si tenemos o no tenemos, es lo que tenemos con qué buscar. También, de entrada, lo que se produce por un sismo son ondas sísmicas. Lo que se produce por una disparada de producción son vibraciones, son escalas de medidas diferentes. Mientras que unos son de baja frecuencia y se pueden sentir a varios cientos de kilómetros o varias decenas de kilómetros, una vibración de explosión y explosión son de alta frecuencia y viajan únicamente unas decenas de metros. Pues, en eso podemos empezar a trabajar. ¡Gracias!